Bienvenidos a su programa de opinión sin tanta parla a través del canal CNC, hoy con un invitado muy especial, Rodrigo Reyes, quien aspira a ser concejal de la ciudad de Cartagena. Doctor Rodrigo, muy buenos días. Buenos días a ti, Chucho, a todo tu equipo de trabajo. Agradecerte a ti por esta importante invitación en tu precioso programa. Muchas gracias. Bueno, y empecemos sin tanta parla. Usted fue alcalde de la localidad 2. Cuéntale a los cartageneros, de pronto para el que no lo conozca, ¿cuáles fueron esos alcances que usted tuvo cuando estuvo al mando de esa alcaldía? Bueno, antes de ser alcalde local fui presidente de Junta de Acción Comunal. Ahí labré mi camino hacia, de pronto, ocupar un cargo importante. Después, Chucho, llegué a ser secretario general del consejo. Señor. Y Campolía Terrandí, que en paz descanse, me dio la oportunidad de ser alcalde local. Lo primero que hice cuando me posesioné fue hacerme una, como un juramento interno de decir que los recursos que yo iba a tener en ese momento, los iba a administrar o los iba a poner en manos de los ciudadanos más necesitados, los barrios más necesitados en mi localidad. Hoy, pues me siento satisfecho. Hemos hecho grandes obras importantes. Te pongo como por ejemplo, la primera cancha que tienen los niños de Arroyo de las Canoas, se la hice yo como alcalde local. Eso fue un gran logro, puesto de que la administración nunca había llegado allá. En este barrio donde estamos hoy, en Chiquinquirá, se hicieron grandes obras. Donde te puedo destacar la restauración de la casa de los señores de la tercera edad, que estaba en deplorables condiciones. Hoy cuentan con una casa digna. Hicimos una gran inversión en la localidad a nivel deportivo, a nivel social. Invertimos en la gente, en el tema de seguridad. Invertimos en cámaras, dándole una mano a la Policía Nacional, pues sabe que hoy estamos en un tema de inseguridad bastante grave en la ciudad y hay que trabajar por ese tema. A usted le tocó, digamos que, digamos así, una de las localidades más conflictivas de la ciudad, porque abarca muchos barrios que entre comillas, la gente los tilda como focos de inseguridad. Pero en el consejo, ¿cómo hacer para trabajar y lograr esos proyectos de acuerdo que logren mejorar esa sensación de seguridad de los cartageneros? O sea, yo cuando me hablan de temas de inseguridad o de seguridad, lo que pienso es en las oportunidades para la gente. Si nosotros hoy no tenemos oportunidades para los jóvenes, que realmente si tú miras, la mayor parte de los delincuentes hoy, auxilan las edades entre 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Son los jóvenes que de pronto no han tenido la oportunidad en los barrios populares y por esa falta de oportunidades, el camino que escogen es el de la delincuencia. Ayer en una reunión, una persona de estrato 5 me decía que qué propuesta había en el tema de seguridad para esos estratos, que no todo podía ser para los populares. Yo le comentaba que precisamente para que hubiera seguridad en los estratos 5 o 6 hay que trabajar sobre las bases populares, porque aun cuando en todos los barrios hay personas que de pronto son malas o buenas, no es de extrañar que hay que trabajar sobre esa base porque las personas que menos tienen oportunidades hoy, esos jóvenes hay que trabajar en ellos, en la familia y eso seguramente va a minimizar el grado de seguridad que hay en la ciudad. Por supuesto que hay que poner cámaras de seguridad, hay que de pronto el personal de la policía, la gente ampliarlo, pero eso ya no sería prevención, ya eso sería actuar sobre lo que ya pasó. Tenemos que penetrar en la comunidad, en el tema de seguridad, tanto en educación como oportunidades de deporte. Yo creo que por ahí hay que trabajar la cosa y en la familia. El tema que va a ayudar el Consejo de Cartagena es poner o velar, por poner en marcha el tema Transcaribe, sobre todo el tema ese, digamos que bajo de la mano de dos cosas, tema Transcaribe, tema movilidad. Desde el Consejo de Cartagena, ¿qué se podría hacer para que realmente la ciudad se mueva? Porque es que vemos hay días que son imposibles de moverse, pero ¿cómo hacemos para que la ciudad se mueva? Bueno, yo creo que el tema de Transcaribe ya es un hecho claro, preciso, ya es un tema que incluso el Consejo de Cartagena aprobó una nueva edición presupuestal para el proyecto, por eso ese tema creo que es claro. Yo estoy de acuerdo con Transcaribe, yo vengo de una familia transportadora, estoy de acuerdo, pienso que es un transporte masivo que cuando ya esté implementado le va a dar un maje de movilidad superior al que hoy tenemos en la ciudad de Cartagena, pero también tenemos que pensar en esos transportadores que hoy se van a ver sacrificados con este proyecto. Ayer precisamente me reunía con unos mototaxistas y hablamos del tema de que ellos van a salir sacrificados, aunque no es un tema legal, hoy en mototaxismo es una realidad. En el país hay muchos departamentos que hoy tienen este sistema y muchos ciudadanos que lo utilizan, pero creo que con ellos hay que retomar el tema y hacer una reorganización a ver cómo lo involucramos ellos dentro del proyecto de Transcaribe. Ahora, es claro que aquí ya tenemos que, como decía hoy el doctor Antonio Quinto de Tierra Varela, ya tenemos que implementar nuevas vías, aunque sean por arriba, porque ya hay mucho crecimiento poblacional, en infraestructura nos juntamos con mucho espacio. E incluso desde el Consejo de Trabajares a ver si de pronto hacemos un proyecto donde se expropien las casas pagándole a la gente su indemnización, pues aquí hay que ampliar los carriles. Aquí hay muchos vehículos para las vías, entonces es un proyecto que trabajaremos con la voluntad del alcalde, pero será una de mis propuestas para el tema de movilidad. Igualmente trabajar con los guardas, tú sabes que hay una cantidad mínima de guardas que no permite que realmente hoy se haga un control en materia vehicular a los vehículos que funcionan diariamente en la ciudad. ¿Cómo hacemos para cerrar esa brecha? De pronto la gente en esta cerrar esa brecha que existe en una ciudad supremamente opulenta y supremamente pobre, ¿qué hay que hacer para de pronto conectar el distrito con la gente? Precisamente como alcalde local, yo he contratado, ni siquiera planificado, sino contratado un centro industrial de servicios para jóvenes en riesgo, como se les dice en la actualidad. ¿Cómo hay que conectar? Hombre, el distrito hace una gran cantidad de contrataciones que hoy se la ganan los contratistas por licitaciones, por mínimas cuantías, por selección abreviada. Yo pienso que a los barrios hay que integrar a esos jóvenes construyendo empresas y que esos jóvenes son los que deben de contratar o subcontratar con esas empresas que se ganen la licitación. O sea, debe haber un acuerdo en el consejo donde se obligue, por decirlo así, a que esas empresas tengan en cuenta esas cooperativas, las acciones comunales, que hoy son las que tienen la responsabilidad del barrio, pero no tienen cómo generar recursos a pesar de que cuentan con la normativa, a pesar de que cuentan con un comité empresarial, no se tienen en cuenta para generar recursos. A falta de recursos generamos inseguridad porque la gente no tiene de dónde vengar, de dónde llevar la comida a su casa y le queda en otro camino que es el que nosotros no queremos. Tema salud, aspirante al consejo, ¿cómo hacemos para que la salud sea digna para los cartageneros? Lo primero es implementar tecnología, buscar los aparatos ideales. Hoy tú vas, por ejemplo, al centro médico de Pozón, que atiende el primer, segundo, tercer nivel, y encontramos que realmente están las instalaciones, pero no están los equipos adecuados para una buena atención. Igualmente, vincular a la Universidad de Cartagena con su facultad de medicina, para que estos interactúen y brindarle una mejor oportunidad a los ciudadanos, pero también hacerle el control político a las EPS, que creo que hoy tienen más afiliados de lo que ellos pueden ofrecer en materia de servicio. Entonces, creo que ese es un buen control que hay que hacer y como concejal o futuro concejal, estaré pendiente al tema de la salud en ese aspecto. ¿Qué número hay que votar el 25 de octubre para el consejo? Para votar por Rodrigo Reyes Pereira es sumamente fácil marcar la C del Partido Conservador y el número 19 en el Tarleton. Bueno, vamos a un corte comerciales y ya regresamos aquí con el doctor Rodrigo Reyes, quien aspira a ser concejal de la ciudad de Cartagena sin tanta palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!